Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, de la traición de Blaymi Serrón, Valdeamar Serrón, no solamente al Partido Perú Libre y a los seguidores, sino a todo el pueblo peruano que votó un cambio, una transformación, y ahora desde el Congreso gobiernan con la oposición, es decir, con aquellos en contra de los cuales el pueblo votó cuando le votó a Perú Libre. El doctor Isaac Villo, con grados y posgrados en la Economic School of London, nos acompaña el día de hoy. Bienvenido doctor Isaac Villo, bienvenido. Muy buenas. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la traición de los Serrón, ¿no? Bueno, y justamente el día de hoy es el 4 de agosto. ¿Por qué esta fecha es tan importante? Porque hace 99 años, el 4 de agosto de 1914, en la socialdemocracia alemana, que era el partido de izquierda más importante del mundo, que había sido fundado, impulsado inicialmente por Carlos Marx y Federico Engels, que era, tenía, repito, un millón de afiliados, que era el centro de la Internacional Socialista, votó a favor de apoyar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y eso significó una traición a todo lo que había planteado antes este partido en la Internacional Socialista, que decía que en caso de un conflicto entre las grandes potencias imperiales, no van a apoyar este, no van a hacer que un trabajador alemán mate a un trabajador francés y viceversa, sino van a pedir la confraternización de los trabajadores de todos los países. Bueno, la historia le dio la razón a los que se oponían a ir a la guerra, porque la guerra terminó en una barbarie, en una carnicería. Hubo gases venenosos, hubieron millones de muertos. Y a partir de entonces se identifica el 4 de agosto como el día de la traición. Bueno, en el Perú hemos tenido algunos 4 de agosto antes. Me parece que el primero importante sería, aunque no fue un solo día, fue todo un proceso, fue cuando el APRA, que se llamaba Alianza Popular Rural Americana, que inicialmente proponía un estado antiimperialista de todo el continente latinoamericano, se unió al oligarca Manuel Prado y luego hizo el bloque con Manuel Odría. Recordémonos que el general Odría fue un dictador el año 48 al 56, tomó el poder para abiertamente proclamar destruir al APRA, al cual lo derruqueó, localizada como terrorista. El primer partido que en el Perú cometía atentados terroristas y a Granel no fue Sendero, sino el APRA, recordemos que el APRA es el único que ha matado a un expresidente, fue Sánchez Cerro, lo mató en el año 32, y mató a los dos responsables de dos diarios, al de la prensa, Graña, y al del comercio, Miro Quezada, lo mató en el 35, creo que es el 46 o 47. Entonces, Odría fue con todo para arrasar al APRA, inclusive mató al secretario general del APRA, y también de la conversión de trabajadores del Perú, Luis Negreiros, y a Víctor Raúl Águila Torre. El jefe del APRA lo tuvo la mayor parte de sus ocho años de dictadura, metido en la embajada colombiana que queda en la avenida Arequipa, cerca del parque El Olivar. Y después de haber hecho el aliado, de haber perseguido al APRA, Odría y el APRA terminan aliados seis años después de la dictadura del general Odría. Y en el año 62, inclusive como hubo elecciones, empataron, prácticamente empataron el primer lugar, Haya ganó por un poquito, segundo quedó Belagunde y tercero Odría. Entonces el APRA estaba dispuesto inclusive a apoyar a Odría para que sea presidente. Y después cuando tuvo Belagunde presidente en el 63-68, se aliaron, hicieron la coalición APRA-Unión Nacional Odrista para hacerle la vida imposible a Belagunde y evitar las reformas más moderadas en el campo agrario petrolero que proponía el arquitecto de su primer quinquene. Muy bien, ese fue el primer gran 4 de agosto que hemos tenido. Pero ahora me parece que estamos entrando a otro 4 de agosto, justamente en la fecha del 2023, 99 años después. Y esa es la nueva coalición que hay entre el fujimorismo y el serronismo. Bueno, anteriormente cuando se decía el término fujicerronismo, los de Perú Libre decían, no, que son coincidencias, ¿no? Pero todos hemos visto cuando Perú Libre votó a favor de Fuerza Popular o en alianza con Fuerza Popular, primero para censurar y tumbarse el gabinete de Mirta Vázquez, ¿no? Se lo quisieron tumbar. Después hemos visto cuando votaron juntos para elegir el actual Tribunal Constitucional, que es bastante conservador. ¿Y para qué? Para que este Tribunal Constitucional ayude a que Keiko Fujimori y Vladimir Serrón no terminen en la cárcel. Estas dos fuerzas votaron juntas contra la SUNEDU, contra la Reforma Universitaria. Después hemos visto cuando Valdemar Serrón votó para eximir de cargos a los golpistas de noviembre del 2020. Manuel Merino, Flores Araos. Después, cuando Valdemar Serrón inclusive pidió eximir de tributos a los casinos que han financiado al fujimorismo y además de los casinos, pues no tienen nada pero no tienen nada de ayuda social o moral, ¿no? Es una identidad puramente de negocios. Y hemos visto también cómo inclusive Perú Libre ha estado dispuesto a firmar el proyecto de ley o la propuesta del proyecto de ley que buscaría que Alberto Fujimori pueda terminar su cárcel y pasar a vivir en su casa. Entonces hemos visto demasiadas coincidencias. El propio Valdemar Serrón en un momento dijo de que para ellos el enemigo principal eran los caviares y que se podía hacer coincidencias con la derecha. Y esto realmente es muy serio porque para el término caviar no existe en el lenguaje izquierdista marxista. Caviar es un potaje de los países escandinavos en Rusia que son huevitos chiquititos de esturión. Si uno va a los países escandinavos todo el mundo lo come. Es barato. Pero los fujimoristas lo transformaron al caviar en un mote político para decir ah, los caviares son los rosaditos como el color del caviar o aquellos sectores acomodados que nos critican por los derechos humanos. O sea, lo que querían decir ellos es que los ellos que deberían comer caviar son los ricos que apoyan a Fujimori y no los ricos que no apoyan a la dictadura. Y ellos popularizaron el término caviar que no existía en el Perú hasta los años noventas. Antes de los años noventas el insulto que le daban a la izquierda era hacer el rabanito y mucho lo utilizaba Odría y el APRA justamente la coalición APRA Odría que era rabanito rojo por fuera y blanco por dentro. Entonces ahora el serronismo se copió de los fujimoristas y es el que más habla de caviares. Y a todos le dicen caviares en la izquierda. A todos. El Frente Amplio es caviar pero presentó como candidato alcalde a Fernández Chacón un dirigente obrero metalúrgico que fue despedido en el paro del 11 de julio del 77 por organizar los sindicatos de los automóviles que es una persona que vive una pobreza muy grande y yo lo he ido a visitar a su casa varias veces y es una persona que totalmente consecuente que no tiene nunca apoyaba a ningún gobierno peruano siempre estaba en contra de todos pero él es también caviar y caviar son toda la gente que está organizando los movimientos de lucha regional los paros, las huelgas porque no son de Perú Libre y decir que el caviar los caviar o sea el resto de la izquierda es el enemigo principal entonces con eso justifican alianza con la derecha más dura contra la izquierda y anteriormente yo escribí anteriormente yo escribí sobre eso en varias notas que el anticaviarismo lleva a la alianza con la derecha pero ahora se ha materializado se ha materializado con esta alianza para la directiva congresal que es realmente patética porque si sumamos bien ante el 26 de julio si se sumaba bien las bancadas de Perú Libre Cambio Democrático Perú Bicentenario Acción Popular Podemos Perú Bloque Magisterial podían haber peleado la mesa directiva a la ultraderecha fujimorista pudieron haber sacado a lo que se llama el bloque democrático que es la alianza fujimor y porquí avanzapais toda la ultraderecha no no se llama en verdad el bloque democrático no debería llamarse BD bloque democrático no bloque de la DBA entonces pudieron haber sacado al bloque de la DBA por primera vez en la dirección del congreso pero en vez de trabajar en esa dirección en la cual estaba ya había apoyado Flavio Cruz el portavoz de la bancada de Perú Libre deciden que mejor ir con fuerza popular y si el acuerdo con la centro izquierda le iba a dar la primera vicepresidencia a Valdemar Serrón optaron por la segunda vicepresidencia en la lista del buquimorismo entonces ¿por qué se explica esto? y encima encima Vladimir Serrón prefirió romper su bancada porque si se iba en la alianza de la centro izquierda mantenía su bancada unida que eran 16 en ese momento ya prefirió romperla y cuatro se le han ido y además genera una tremenda crisis porque el descrito de Perú Libre es muy grande ahora ¿qué ha hecho que Vladimir Serrón se una a la bancada fujimorista? bueno ¿cómo vamos a ir con los niños de Acción Popular? y que el representante de Acción Popular tiene una denuncia fiscal sí pero han ido con el señor Soto que tiene entre 55 y 59 denuncias fiscales hasta el punto que apenas fue electo la nueva portavoz del Perú Libre en el Congreso Margot Palacio dijo uy tal vez nos hemos equivocado voy a exigir una al Ministerio Público que dé un informe sobre este señor entonces ¿cómo es posible que el Perú Libre diga tal vez me equivoqué en ponerlo al señor Soto en la directiva como presidente del Congreso y ¿por qué no? ¿por qué hicieron eso? además ¿por qué hubo esta elección sin ningún tipo de debate? se supone que se está presentándose en la mesa directiva debería haber yo propongo esto tal candidato yo propongo tal tal otro candidato y era un debate no hubo ningún debate de frente se fue al voto igualito pasó cuando lo sacaron a Castillo se supone que fue electo por 8.8 millones de peruanos tras meses de proceso electoral y en 6 minutos solamente en 6 minutos el presidente del Congreso entonces José William Zapata el general retirado dice que el relator lea una propuesta que yo he hecho la ley y se va directo al voto nadie habla no circuló la propuesta no tenía la moción la suficiente firma para ser aceptada no no tuvo ni siquiera la suficiente cantidad de votos como para que primero se vote si entra no a debate y de frente fue al debate la de frente fue a la votación y en la votación encima no llegaron al 80% de los congresistas para que sea validada para vacar a Castillo pero ahí va todo en el Congreso se hace sin discusión al caballazo con acuerdos pre establecidos muy bien entonces ¿por qué Fuerza Popular Perú Libre se alía a Fuerza Popular en estas condiciones? es decir Valdemar Serrón ha sido peor que Caín ha sacrificado su herencia política por un plato de lentejas y hoy día no lentejas sino de naranjas podridas ¿por qué? ¿cómo se explica que en este momento en el cual hay marchas permanentes que el 19 de julio hubieron entre 50 y 100 mil personas en las calles de Lima luchando contra la dictadura y que ha habido durante 10 días seguidos permanentes marchas y marchas y marchas y no solamente en Lima sino en provincias que más del 80% de los peruanos dicen que están en contra de Dina solamente el 11% la apoyan más del más del 90% repudieron al Congreso solamente el 6% la apoya ¿cómo en esas circunstancias se ponen a apoyar a Fuerza Popular? una encuesta que salió en Perú Perú 21 que bueno Perú 21 y Perú Libre nombre parecido pero poco a poco sus políticas están pareciendo también salió en la portada de Perú 21 salió que más del 60% de los peruanos jamás votaría porque es como Jimori y solamente un 11% podría votar por ella o votaría por ella y en esas condiciones que ya está desacreditada que tiene los escándalos que han salido de Joaquín Ramírez que le han incautado cerca de 30 propiedades miles de millones por lavado de activos del narcotráfico que hasta también se le ha encontrado cosas negocios de narcos que quería hacer en la Florida y esa ha sido el secretario general y el y el financista de Perú de Fuerza Popular en medio de todos estos problemas le dan un salvataje a Fuerza Popular porque no fueron en alianza para tumbarse al fujimorismo y más bien han ido en alianza con el fujimorismo para tumbarse a la izquierda y al centro es una izquierda moderada lo que quieran caviar como yo le dije porque la única explicación que yo veo es que lo que une tanto a Vladimir Serrón como a Keiko Fujimori es que tienen miedo de acabar en la cárcel porque tienen procesos judiciales por corrupción muy grandes y ellos no quieren acabar en la prisión entonces ellos quieren monopolizar la directiva del congreso para ir votando juntos por ejemplo para inhabilitar a la fiscal Ábalos por ejemplo Zoraida Ábalos que es la fiscal independiente todo lo contrario a la actual fiscal Patricia Patricia Benavides que es totalmente fujimorista ¿no? que ella ha sido un instrumento de golpe contra Castillo ellos que lo que quieren es juntos cambiar el jurado de las elecciones la OMP y poner jueces y fiscales que tengan su medida ¿no? eso es lo único que yo veo no veo otra 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 explicación ¿no? y lo que a mí me llamó la atención muchísimo fue que el día 25 de julio Canal N le dedicó una hora de entrevista a Vladimir Serrón y ahí él dijo de que ahora son parte ellos del frente del bloque democrático el bloque democrático está compuesto por fuerza popular renovación popular avanza país alianza por el progreso toda la derecha dura y la ultraderecha y no tienen nada de demócratas porque esos son los que dijeron que no podemos permitir que Serrón y Castillo llegan al gobierno porque son comunistas se opusieron a reconocer los resultados electorales pedían un golpe para evitar eso se fueron hasta Washington a pedir un golpe durante todo el proceso pedido que ha durado Castillo le han metido cuatro cuatro mociones de vacancia le han sacado ministro de todo lo han hecho lo han querido tumbar en primer momento eso no es un bloque democrático es un bloque contra la democracia un bloque democraticida es un bloqueo a la democracia y todos ellos a su vez han votado por Keiko Fujimori la primera dama de la dictadura de los años 90 y todos ellos han reivindicado total o parcialmente a la dictadura de Fujimori que es la última que había en el Perú y posiblemente una de las más corruptas del hemisferio no tienen nada democrático que tiene democrático haber vacado un presidente que sacó 8.8 millones de votos el único en la historia peruana que superó esa cantidad que espero castigo lo han vacado sin derecho a la defensa con una moción de vacancia que repito fue escrita por el mismo por el mismo moderador se supone que si eres moderador tiene que ser algo imparcial y encima no deja que nadie intervenga y encima esa moción ni siquiera circula por escrito o sea que nadie la ha leído y así la han votado y al presidente cuando era presidente lo meten en la cárcel que sigue en la cárcel a pesar de que no hay un juicio sobre él solamente en prisión preventiva y si en prisión preventiva ¿por qué no lo ponen no le ponen un grillete electrónico o lo ponen en un arresto domiciliario y si ponen un grillete electrónico puede encontrar sus movimientos ¿por qué no tiene que poner en una casa que le cuesta a todos los peruanos que le cuesta su libertad y que no le deja a él hablar al público o sea lo que quieren es acallarlo lo mismo que han hecho con Betsy Chávez la anterior primera ministra de Castillo entonces lo que estamos viendo es de que Perú Libre ha decidido entrar al bloque de fuerza popular ahora ellos presentan la historia como primera vez que la izquierda popular entra a la mesa directiva bueno no es la primera vez porque ya hemos tenido izquierdistas que hasta han presidido la mesa directiva por ejemplo Mirta Vázquez fue presidenta del anterior congreso en la época de Sagasti y hemos tenido a Henry Piz a Javier Descanseco enterrando la mesa directiva no parece pero y eso la iba a escribir Cerrón Descanseco era un blanquito o sea se mete con la cuestión racial eso es un racismo ya es perder los papeles al final a Javier Descanseco se le puede criticar de muchísimas cosas yo estuve con él en Londres cuando él vino a visitar lo iba a conocer la casa de Mar de Engels donde Lenin y todo eso yo no estaba de acuerdo que él había entrado a Gana Perú y haber estado con Ollantumala no estuve de acuerdo con él pero nadie puede negar el hecho de que Javier Descanseco estuvo casi un cuarto de siglo en el parlamento era un hombre una gran honestidad un hombre intransigente con las dictaduras nada que ver con los Cerrón ahora ahora otra cosa que a mí me llamó la atención en el juramento que hizo Valemar Cerrón el 26 de julio que él juró por su padre Jaime Cerrón y realmente bueno claro uno tiene que tener amor a su propio padre pero la verdad es que en cuestión política ellos son como el agua y el aceite el doctor Jaime Cerrón era el vicerector de la Universidad Nacional del Centro él era un maoísta ortodoxo que escribía libros promoviendo la doctrina maoísta y como tal él era partidario de la toma del poder por la vía violenta a través de una guerra popular prolongada del campo de la ciudad y él era opuesto a participar en las elecciones y en el congreso él era proponía el boicot ahora cuando a él lo asesinaron que fue poco antes de que Fujimori llegue a la presidencia cuando Alan García estaba en sus últimas semanas lo torturaron horrible y le pusieron una bandera que identificándolo como saco largo es decir saco largo es SL Sendero Luminoso bueno no se sabe exactamente quién lo mató alguno dice que fue la MRTA de venganza porque Sendero le mató uno de su partido en el despacho o cerca del despacho del doctor Cerrón otro dicen que fueron paramilitares y otro que fueron militares hasta ahora no está muy claro al asunto pero lo que sí está claro es de que el doctor Cerrón era un hombre valiente que sabía que lo querían matar porque creo que han muerto como 250 personas en la universidad del centro por cuestiones de terrorismo contra terrorismo o en esa esa pugna sabía que lo querían matar y no se quiso ir se quiso quedar ahora compárenlo a él con sus hijos que sus hijos no ellos lo que quieren es entrar al congreso como sea lucrar como sea no quieren saber nada con las movilizaciones de las masas están dispuestos a aliarse con todos aquellos que terruquearon a su papá y a todo el mundo porque los que mataron al papá Cerrón son los son grupos ligados al llamado bloque democrático y el bloque democrático son expertos en terruquear o sea ellos habéis terruqueado al papá son los que terruquearon al papá de los Cerrón que respeto hay a la memoria de un padre que murió torturado masacrado por 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 terruqueadores y aliándose con los terruqueadores después de haber entrado a la mesa selectiva se ha visto a valemar cerrón dándose la mano con el premier alberto tarola responsable de la muerte de más o menos 70 peruanos con armas de fuego en manifestaciones pacíficas que él terminó en sangrentadas y volviendo las violentas se la ha visto negociando con él y con toda la mesa directiva y si uno ve el facebook el twitter de de vladimir cerró todos sus ataques principales son al resto de la izquierda que le llama caviares inclusive hay twitter donde dice los caviares son peor que la derecha o son una nueva forma de derecha e inclusive hay un twitter donde dicen que no hay que no hay que participar en las movilizaciones de las masas que no es bueno para las masas estar en estas movilizaciones entonces lo que uno está viendo es de que el objetivo principal de Perú Libre es transformarse en un aparato en una camarilla que busque prebendas que le dé el fujimorismo y si uno ve un poco la historia no es algo que ha nacido de la noche a la mañana porque por ejemplo cuando Perú Libre quiso entrar a Lima su primer candidato para alcalde fue Ricardo Belmond que claro Ricardo Belmond tiene tiene cosas tiene tiene sus méritos porque es un hombre valiente que se enfrentaba a la mafia de la extrema derecha pero recordemos que Ricardo Belmond viene de la derecha él estuvo con Vargas Llosa en el año 90 fue el primer outsider neoliberal que tuvimos en el Perú que tuvo problemas muy serios con la cuestión de las accionistas y que fue el primero en despedir a los trabajadores municipales y en contratar service y siempre candidato con partido de derecha bueno lo propusieron a Belmond como si fuera un comunista abiertamente lo decían que era un comunista después su segundo candidato por Lima ya no para alcalde sino para congreso fue don Isaac Humala que es el papá de Antauro y de Ollanta y que está con toda la onda del racismo de los Avantín Suyanos y todo ese discurso y después llevaron a Dina Boluarte a la plancha presidencial y hemos visto cómo ha terminado Dina Boluarte y durante todo el gobierno de Castillo Perú Libre no jugó un rol progresivo izquierdista como decía hacer porque nunca propusieron movilizaciones de masas contra el golpe yo le decía al doctor Cerrón porque no hacen marchas como la de Bolivia que está haciendo Evo Morales para parar el golpe no le interesaba y lo que le interesaba era presionar a Cerrón y no sabes qué si no me das más ministros me uno a la derecha inclusive Alemán Cerrón pidió ocho o nueve ministros la mitad del gabinete y como no se lo dieron votaron para tumbarse al gabinete de Vierta Vázquez y en todo momento no han en todo momento han avalado lo que ellos llaman las políticas derechistas de Castillo porque Cerrón dijo Castillo es un gobierno de derecha neoliberal y sin embargo tenían dos ministros dos ministras estuvieron en ese gobierno y además Cerrón estuvo de acuerdo con que el presidente del Banco Central de Reserva entra a su cuarto quinquenio Julio Velarde a la dirección de esta institución y él es una de las personas que ha hecho que la tasa de interés en el Perú sea una de las más desiguales del mundo a un ahorrista le dan poco por su ahorro pero si te quieres recibir un préstamo tienes que pagar un montón de intereses estuvo de acuerdo la presencia de 10 bases norteamericanas en el Perú nunca la cuestionaron renovar el USAID por 5 años más acusan al rato de la izquierda de recibir plata del USAID cuando los que recibirán será una minoría pero ellos aceptaron renovar el USAID por 5 años más ellos no dijeron nada cuando se dieron los ejercicios del anillo del pacífico los ejercicios de guerra naval más importante del planeta en el cual el Perú fue con y tras Estados Unidos y la OTAN porque el objetivo de esto era asustar a China y a Rusia mantuvieron todas las políticas neoliberales nunca propusieron nacionalizaciones Perú Libre no jugó un papel izquierda lo único que quería Perú Libre eran más puestos en el gabinete y más puestos para su militancia ahora con estas políticas que Perú Libre solamente busca puestos y puestos para su gente y con las constantes denuncias de corrupción en torno a la familia Cerrón Perú Libre ha entrado un tremendo desprestigio y se ha convertido en el único partido en la historia universal no solamente en la historia peruana sino en la historia del planeta tierra el único partido que tras haber ganado las dos rondas presidenciales y las elecciones legislativas como pasó en el dos mil veintiuno en dos años ha perdido al setenta por ciento de sus congresistas además a toda su plancha presidencial porque la expulsaron a Dina Boluarte y lo obligaron a salir a Pedro Castillo se han quedado sin el más del setenta por ciento de sus congresistas de los treinta y siete que fueron electos en junio del perdón en abril del dos mil veintiuno y que se juraron el veintiséis de julio del dos mil veintiuno veintiséis renunciaron o fueron echados veintiséis le deberían quedar once pero como a Betsy Chávez que se renunció el Perú Libre se unió al fujimorismo para desaforrar el congreso la sacaron y su puesto fue rellenado por un perulibrista leal a Serrón en Tacna la república se equivocó cuando dijo que son son veinticinco los congresistas perulibistas que han renunciado no son veintiséis que se han ido de Perú Libre son un poco más del setenta por ciento y además es el único partido en la historia peruana y yo creo que tal vez en la historia latinoamericana que tras haber ganado las dos rondas presidenciales y las legislativas y haber obtenido ocho punto ocho millones de votos un poquito más del cincuenta por ciento de los votos válidos en la siguiente elección que fue en las locales y municipales regionales de octubre del dos mil veintidós sacan doscientos a trescientos mil votos o sea perdieron de cada cien votos perdieron a noventa y ocho uno de cada cincuenta se les fue y les aseguro que si ahora hay elecciones Perú Libre no hayan ni a los cien mil votos y si lo ponen a Valdemar Cerrón como candidato presidencial no hayan ni al cero punto uno por ciento de los votos tal es el descrédito de Perú Libre tal es su descrédito que el propio Vladimir Cerrón acaba de confesar que él no quiere ser candidato ni quiere ser gobernador regional del Junín nunca más nadie lo va a votar y de su hermano menos y encima han perdido a la región de Junín que era su baluarte de ahí nacieron las elecciones pasadas no pudieron ni siquiera presentar candidatos porque no pudieron y para la alcaldía de Huancayo no llegaron ni al cinco por ciento entonces no sacaron ni un regidor ni en la región ni en la capital hasta partidos chiquitos de derecha como APP y Acción Popular les han ganado han sacado un regidor ellos nada y su último gobernador regional que tuvieron que su apellido materno es Rojas creo que es Orihuela Rojas o sea es primo de Vladimir Cerrón Rojas y de Gualdemar Cerrón Rojas y además es médico igual que Vladimir se ha salido del partido y ha formado su propio movimiento que se llama Junín Unidos o Unidos por Junín y ahora vemos que el Perú se está desintegrando su electorado se le ha ido sus bases se le están yendo han renunciado cuatro congresistas de los 16 que tenían uno de ellos es Jaime Quito quien dijo yo de aquí ya me quito y después que ha renunciado Cerrón dice no acepto su renuncia los expulso lo que también me llama la atención es después de haberlos expulsado se supone que hay se reúnen todas las las bancadas y deciden repartirse las comisiones porque depende el peso cada bancada para que se repartan las presidencias las comisiones y a Perú Libre le corresponderían por tener ahora solamente 12 congresistas dos comisiones pero ellos hicieron un truco dijeron no reconocemos a la nueva bancada que se ha formado con estos cuatro que se han salido más uno más que viene del Perú Bicentenario y ahora se llama la nueva constitución socialista el primer grupo que tiene la parada socialista en su nombre proyectamos y no leemos ninguna comisión y la comisión que le debería corresponder nosotros la agarramos o sea el fujimorismo en la derecha le ha dado eso al Cerrón y uno de los argumentos que usa Cerrón para justificar su alianza con la derecha es que tenemos que evitar disidencias y que se deben penalizar y que si si eres disidente te tienen que votar del parlamento y reemplazarte por un alterno no así no es pues porque las disidencias son porque ellos han roto con lo que prometieron en las elecciones y en todo caso lo que debía haber si hay un disidente es someter su cargo a votación popular nuevamente si el pueblo está o no de acuerdo y además Perú Libre debía someter su cargo a votación porque seguro que ninguno de ellos volvería a ser electos porque ellos vinieron con la propuesta de hacer un gobierno de izquierda y han terminado en alianza con la extrema derecha cuando fueron las movilizaciones contra el golpe a Castillo no estuvieron es más Valdemar Cerrón y Flavio Cruz los dos portavoces de Perú Libre uno el portavoce de su primer año y otro el segundo año los dos votaron por Bacara Castillo y cuando y reemplazaron por Dina Boluarte y Valdemar Cerrón inclusive dijo el cambio de Boluarte es constitucional y dijo que había que apoyar dar un voto de confianza a su primer gabinete al gabinete que ya había matado gente en Ayacucho entonces hemos visto que Perú Libre ha estado buscando cohabitar con la dictadura y con el fujimorismo ya Perú Libre ya no es un partido realmente de izquierda Perú Libre ha hecho con el Fuerzo Popular lo mismo que hizo la coalición APRA Odría pero con una gran diferencia con varias grandes diferencias la primera que la coalición APRA Odría era con dos fuerzas bastante fuertes y era para tumbarse al gobierno centrista o centro derechista de la OCDE acá no es para tumbarse al gobierno sino para apoyar a un gobierno dictatorial eventualmente lo podrán sacar a Dina Boluarte y querrán poner a Nano Guerra García o a otro derechista en Palacio pero por el momento hay que apoyar a Dina Boluarte la segunda diferencia es de que Perú Libre no es como el APRA pues el APRA era un partido que había tenido miles de muertos mártires perseguidos un partido estructurado con apoyo sindical y en cambio Perú Libre no tiene nada de eso no tiene ni siquiera un solo sindicato nunca han querido penetrar en el movimiento sindical y cuando los sindicatos estaban haciendo una lucha contra Mari Carmen Alba con sus leyes antilaborales no aparecía Perú Libre es más se abrazaban con Mari Carmen Alba no tiene nada que ver con el movimiento obrero y popular Perú Libre no, no, no es presente no, no está en los sindicatos obreros, campesinos no, no, no aparece es un partido pequeño y que cada vez se va a pitufar más en lo que sí se va a aparecer es de que en la alianza APRA 1 o sea APRA Odrismo y Fuerza Popular Perú Libre se alían un partido de la costa con historia con un partido de Huancayo nuevo y el partido Huancayo va a terminar terminó mal en el caso de Odría porque el Odrismo desapareció murió Odría y desapareció el partido y en el caso de Perú Libre que es otro partido Huancayna también se van a ir al diablo porque se lo va a tragar a la Fuerza Popular o sea ellos pensaban que Keiko Fujimori es una geisha que le iban a utilizar cuando es una una viuda negra que se lo va a comer vivos a los 12 ya le da un beso de la muerte a los de RON yo he dicho que esta nueva mesa directiva es como la pensión Soto porque su presidente se llama Alejandro Soto y realmente Fuerza Popular Perú Libre entraba aquí en una alianza contra natura que repito ellos han querido utilizar a Keiko y al final van a terminar totalmente succionados por esta vida negra totalmente lo van a hacer por él y a Perú Libre está desacreditado en la izquierda y en el movimiento obrío popular no lo quieren a Perú Libre y en la derecha lo desprecian por sus orígenes y porque saben que son unos oportunistas que en cualquier momento lo van a tirar a la basura como tiran al limón exprimido por el momento lo están utilizando yo quisiera también tocar otra cuestión relacionada con Perú Libre y verlo un poco en la imagen del alto Perú Bolivia que en estos días cumple 198 años el 6 de agosto cumple 198 años en Bolivia hemos tenido cosas similares a Perú Libre yo me acuerdo que había un partido que se llamaba Bolivia Libre que apareció por la izquierda que venía del marxismo del leninismo de la castrista pero terminó con ministros en un gobierno neoliberal el Legón y que al final la masa se lo tumbaron en el 2005 perdón en 2003 y Bolivia Libre además era una decisión de izquierda de lo que antes fue el movimiento de izquierda revolucionaria que era un movimiento castrista guerrierista que planteaba la lucha armada y el MIR terminó en el año 89 haciendo una alianza con Hugo Banzer que era el equivalente del Fujimori boliviano que fue un dictador que estuvo en el 71 78 un dictador militar y Banzer muy inteligente le dio la presidencia al MIR y opusieron todo el programa económico los ministros y todo se alucinaron al MIR lo imprimieron y el MIR ya muerto en la política boliviana y hay otro partido también de la izquierda boliviana que es otro ejemplo para Perú Libre que es el llamado partido comunista marxista leninista del antiguo comandante Rolando su nombre es el Motete Zamora que él 10 años antes que Abimael Guzmán se levante en Ayacucho él hizo una guerrilla maoísta en Santa Cruz Motete era ultraizquierdista y terminó el aliado con la ultraderecha y su llamado frente remano de izquierda el FRI que era su vaso legal se convirtió en el vehículo electoral para que Carlos Mesa le dispute la presidencia a Evo Morales en las últimas elecciones en las penúltimas elecciones y en las últimas a Lucho Arce y él perdió pero lo interesante es como la derecha utilizó al frente de la izquierda de los marxistas entre comillas de Motete Zamora como su vehículo y yo creo que en esa onda va a terminar Perú Libre Perú Libre va a terminar como esos partidos que se reclaman de izquierda pero que va a servir para que la derecha se adorme no se acuerdan cuando vimos que el dirigente de la CGTP Risco estuvo de adorno como vicepresidente en la plancha de Lourdes Flores van a estar ellos van a estar de adorno en algún momento en alguna lista de la derecha ya somos pluralistas tenemos gente de izquierda como el programa de Barba Rey que Rey dice yo soy de derecha y Barba dice yo soy de izquierda todos sabemos que Barba fue un fujimorista Barba es un adepto al dictador que está en Barbadillo entonces yo creo que es el futuro de Perú Libre ya Perú Libre ha roto con la izquierda no prácticamente está ausente en los movimientos regionales en los movimientos sindicales en las protestas de vez en cuando se ve uno que otro es militante pero lo van básicamente como bases ya Perú Libre se ha reducido a un clan familiar ya no es un partido es un clan familiar de los Cerrón no tiene ningún principio nada vale cualquier cosa puede decir y escuchar las cosas que dice el doctor Cerrón que nunca ha escrito ningún libro importante que no tiene ningún manejo teórico y menos aún su hermano Valde Mar que a pesar de ser secretario de Logia no tiene ninguna idea de lo que son los clásicos del marxismo ni de la filosofía ni de nada cada cosa que dicen es un disparate peor que el otro por ejemplo ahora que se fueron estos cuatro congresistas de Perú Libre y han formado la nueva constitución socialista el doctor Cerrón sacó un comunicado diciéndole que según Mariatti la extrema izquierda es tan igual como la extrema derecha bueno Mariatti nunca ha dicho esa barbaridad pues como puede haber dicho si Mariatti vivió en Italia cuando vio lo que es el fascismo con Mussolini en el poder que es la extrema derecha y también vio como Stalin se giró a la extrema izquierda y le quiso quitar el control del partido y él estaba de acuerdo con trabajar con la gente de Stalin y con la Unión Soviética a pesar de su orientación ultraizquierdista entonces no ponía el mismo saco y poner el mismo saco es que tú consideras que la izquierda es el enemigo principal y esa es la política de Cerrón para Cerrón el enemigo principal no es el imperialismo el capitalismo la derecha la oligarquía la corrupción no el enemigo principal es el resto de la izquierda a la cual califica de caviares y si usted se fija a mí en su Twitter y en su Facebook está lleno de ataques a los caviares a los dirigentes regionales a todo el mundo inclusive en esa entrevista que le dije que sacó en Canal N decía que él se sentía más cercano a Keiko Fujimoni que de Verónica Mendoza ahora Verónica Mendoza no es tampoco una dirigente izquierdista muy consecuente que digamos porque recordémonos que ella viene de Ollantumala que votó a favor de Pedro Pablo Cuchiqui con la idea del mal menor contra Fujimori cuando los dos eran similares y que ella inicialmente estuvo de acuerdo con Bacara Castillo y la gente de Verónica Mendoza igual que el grupo de Puebla donde ella está y otros dirigentes de la centro izquierda latinoamericana tuvieron inicialmente saludaron la elección de Dina Boluarte pensando que Dina Boluarte iba a ser un gobierno progresista que no lo hizo y de ahí empezaron a romper con ella muy bien a pesar de eso Verónica no se le puede considerar como el enemigo principal es más en las movilizaciones de masas está la gente de Nuevo Perú inclusive uno de ellos dirige a uno de los comités de lucha y los de Nuevo Perú con la CSP ayudaron a hacer el velorio de Hugo Blanco y ya están en varias manifestaciones y movilizaciones tú lo puedes se les puede criticar a ellos pero ellos están en el movimiento de resistencia a la actual dictadura y el fujimorismo mientras que Perú Libre está es el brazo el fujimorismo es un apéndice y lo que se necesita es un frente único de todas las redes sindicales izquierdistas progresivas para tumbarse en la dictadura pero ahí no está Perú Libre hasta los morados están a la izquierda hasta los morados y Vizcarra que es un delecito están a la izquierda de Perú Libre que más yo no sé por qué se le sigue llamando Perú Libre porque ya yo diría que más del 99% de sus votantes y si de sus militantes se les ha ido así como el 70% poniendo su congresista y si de ahora se hubiese un congreso de base de Perú Libre estoy seguro que hasta le expulsarían a los hermanos Serrón pero eran problemas que ya nadie quiere reivindicar al lápiz ni a Perú Libre porque están demasiado quemados o como dice la caricatura de Eduardo el lápiz está completamente tajado a tal punto que ahora de su símbolo debe ser un tajador bueno quiero resumir diciendo lo siguiente creo que ahora en adelante es bueno recalcar que Perú Libre ya ha roto con la izquierda ya ha roto con la oposición antidictadura y antifujimor se ha convertido en una pieza de la maquinaria de la dictadura del fujimorismo reivindican estar en el bloque democrático que es el bloque de la DBA con toda la ultraderecha lo que les une al fujimorismo es su común alianza para evitar que sus dos líderes tanto Kei como Vladimir terminen en prisión acusados de corrupción fuerza popular puede hablar de asamblea constituyente y una que otra cosa radical pero en el fondo termina siempre aliado con la ultraderecha se puso la reforma unitaria apoyó al actual tribunal constitucional está en contra de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales entonces ya Perú libre como partido primero que ha dejado de ser un partido y segundo que ha dejado de ser socialista se ha convertido en una camarilla o un clan familiar totalmente absorbido por el fujimorismo bueno no creo que puedan sobrevivir mucho y al final han terminado como una naranja huanca no una naranja huando de buen sabor sino una naranja huanca de muy mal sabor una naranja huanca que no se ha hecho en un valle costeño o un valle tropical sino en un serrón y es un poquito forzada ¿no? esta naranja ¿no? una naranja que no que su semilla no va a dar buenos frutos que nadie lo va a querer recolectar creo que el seronismo ya ha muerto políticamente y es un cadáver y los lápices formarán una cruz sobre su tumba ya no es un ya no es una fuerza de izquierda eventualmente podrá tener sus choques con fuerza popular pero han terminado sometiéndose a Keiko Fujimori bueno espero que les haya gustado este video yo soy politolo economista historiador con grados y posgrados en Rondon School of Economics le diría que den un like lo reenvíen y apoyen el canal de NT Noticias que son los canales alternativos más importantes que tienen en el Perú y yo saludo todo el trabajo que Wilmer está haciendo y sobre todo que ha logrado pasar los 200.000 suscriptores Gracias por ver el video Gracias por ver el video.